Las únicas dos situaciones que tuvo el partido en la segunda etapa a cargo de Bolívar. Esta, bueno, esta fue la apertura del marcador en el primer tiempo. La entrada desde la izquierda del jugador Juárez, rematando de derecha ante la salida del arquero. Y aquí el remate de Centeno para poner uno a uno. Era una jugada aislada también. Pero bueno, certero el cabezazo, y van a ver ustedes el segundo tanto de Bolívar que va a llegar en otra acción aislada. Saca ventaja el jugador Rivero, y su derechazo, tras pegar en el poste, llega al fondo de las redes. Y aquí una jugada enhebrada del agente de Bolívar, que pone punto a final, si quita, tras tres, cuatro pases, aplaude por...